En el Estudios Root Ray Y no la quiero Ella piensa que soy feliz Piensa que todo es para mí ¿Cómo decirle que alguien más hay en mi vida? Una aventura que me resinto querida ¿Cómo decirle que hace tiempo yo la invano? ¿Cómo decirle si no quiero hacerle dar? Sé que no, nunca daré mi amor Jamás en toda mi vida Yo teniéndote a ti Y viviendo por ti ¿Qué le pido a la vida? Dos corazones errantes Llevan su vida en pedazos Y otra vez Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos No quiero seguir así Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ver con quién me enredo Ya me cansé de sufrir No tenerte es un infierno Para no pensar en ti Para no pensar en ti Voy a irme lejos, lejos Donde no me abren de ti A ver si aquí Te voy a irme lejos, no te pongo condición Yo te amo Te hablas y es mi corazón Te voy a irme lejos, no te pongo condición Te voy a irme lejos, no te pongo condición Pero no me digas Si no perdería la razón Sin ti mi vida Estudios Rugray